¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer una cena bien riquísima, bien facilita de hacer. Y además queda bien sabrosa. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer esta deliciosa receta necesitamos una libra de chorizo, dos jitomates rojos, una cebolla medianona, dos ajitos, tres calabacitas, dos chiles jalapeños. Para sazonar vamos a estar ocupando sal, vamos a estar ocupando un poco de paprika y pimienta negra. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a freír nuestro chorizo y vamos a picar estos ingredientes. Vamos a poner a calentar una cacerola y allí le vamos a poner el chorizo sin aceite porque el chorizo siempre suelta grasa. Lo vamos a separar y lo vamos a dorar hasta que quede del gusto de cada quien. Voy a hacer un ladito a esto mientras esto se dora y voy a preparar mis ingredientes. Vamos a poner a calentar una cacerola. Y ya con todos nuestros ingredientes picaditos ya nuestro chorizo está dorado hasta donde a nosotros nos gusta. A mí me gusta bien doradito. En este momento le voy a poner la cebolla y el ajo. ¡Suscríbete! 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 y también le voy a poner el chile que también está picado o los chiles jalapeños para que se vayan cocinando vamos a hacer a un ladito el chorizo y ahí le vamos a poner nuestras calabacitas y le vamos a poner la tapa para que la calabacita reduzca su tamaño le vamos a bajar la lumbre al mínimo y aquí les vamos a dejar más o menos unos 5 o 6 minutos ya han pasado 6 minutos la calabacita ya casi está miren soltó todo su juguito en este momento le vamos a poner el jitomate y ahora si le vamos a poner un poquito de sal al gusto un poco de paprika más o menos una una cucharada a mi me gusta bastante la paprika y también un poco de pimienta y ahora si vamos a revolver esto bien bien para que la sal se integre y todos los sabores que le pusimos y esto casi ya está listo no no si vieran que rico huele y es una cena muy facilita puede ser desayuno puede ser cena puede ser comida como a ustedes les guste realmente esto está bien sabroso para que te lo comas a la hora que sea y recuerda cocinar es este un acto de amor hacia nuestra familia porque en la medida de que tu cocines con amor pues te va a quedar más rica la comida y aparte tu familia lo va a disfrutar más ya nada más es dejarle ahí unos 3 minutitos a que el jitomate suelte todo su jugo y ahorita regresamos mis queridos amigos miren esto que delicia ya está huele riquisísimo yo ya lo probé de sal y para mi está súper bien en ese momento lo vamos a apagar y ahora si vamos a servirnos un buen plato de nuestra cena de calabacitas con chorizo que les parece pues vamos a servirnos un rico plato como ven se les antoja jejeje vamos a probarlo con la hora más deliciosa que es que vamos a probar este delicioso guiso mmm riquísimo con una tortillita recién hecha está riquísimo me quedo bien bueno ¿quieren? vengan está riquísimo que delicia amigos muchas gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina preparé esta delicia de guisado rapidito prepáralo te va a encantar si está visitándome por primera vez te invito a suscribirte es gratis también activa la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechita a tu hogar ¿qué te parece? mis queridos amigos si les gustó este video por favor denle manita arriba compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando Con Juana crezca más cada día recuerda queremos que tú seas parte de nuestra familia mis queridos amigos donde quiera que se encuentren Manu Cordial saludo un gran abrazo esperando que tengan un día maravilloso que el universo provea todo lo que necesita para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones de amor de salud de éxito de puras cosas buenas nos vemos en el próximo video bye 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 Y ya está.